Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía. En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico, quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría. Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán. Condenamos las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea. ¿Qué es lo que les queda a los dictadores? Unirse entre ellos, porque ya el resto del sistema internacional cada vez los va rechazando y los va aislando más. Entonces, por eso veíamos, Rusia termina patrocinando y apoyando a quién? A regímenes dictatoriales porque Putin también es un dictador. William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua. Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío. Entonces, hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros, como nicaragüenses, somos parte de esa lucha. Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.